Luis David Montero, 8 puntos, 13 rebotes en la victoria de los Titanes del Distrito Nacional. Háblanos de lo que fue este triunfo sobre León. Bueno, no, primeramente que le agradezco a Dios por esta otra victoria más que tenemos, que pudimos conseguir. Bueno, lo que se planteó sobre el juego nos salió perfecto otra vez, gracias a Dios. Y bueno, hay una cosa que tenemos que arreglar y bueno, con el hombre de nosotros, trabajo en la pintura nos ayudó mucho. Háblame de eso precisamente, del trabajo de Johnson, de Jacobo, de Da Silva, ellos tres, comandando la anotación del equipo de Titanes. No, bueno, o sea, eso es importante para nosotros, que ellos siempre estén ahí en la hoja, como se dice aquí. Y bueno, también se nos hace el juego más fácil para cada uno de nosotros, talmente para mí como también para todos mis compañeros. Y bueno, ellos gracias a Dios tuvieron un buen juego y esperemos que sigan así, teniendo esos partidos así, porque en verdad los necesitamos. La clave de esta victoria definitivamente fue la defensa. Ustedes defendieron muy bien, en el caso tuyo también, jugadas importantes, defensivas. Háblame de eso. No, como te digo, siempre yo me entrego, sea en la ofensiva y como en la defensa, en lo que sea. ¿Me entiendes? Lo que sea quiero impactar el juego y eso es algo también. Tenemos jugadores en otro equipo que podemos defender de uno hasta el cinco y eso es algo que siempre entregamos día y noche. Una emoción extra el haberle ganado a tu antiguo equipo. ¿Qué nos dices de eso también? Sin rencor, sin rencor alguno, pero bueno, siempre la victoria sale mejor. Amén por la victoria. Gracias Luis David y éxito. Gracias, gracias.